Vino a darle una mano a la oposición, a Juntos, en su reaparición. Mauricio Macri volvió, volvió a estar en los medios, le dio una entrevista a TN, a Joaquín Morales Solá, donde dijo cosas como esta. Claramente hoy vemos que hay un nivel de presión política que hace que todo se dilate, todo después de cuatro años, en el cual ningún juez, ningún periodista se quejó jamás de ninguna presión del gobierno nacional porque era otra cultura del poder, ya lo dijimos, una cultura del poder sana que respetaba la independencia de los poderes, que creía en la transparencia, que creía en la información, que valoraba enormemente la libertad de expresión. Bueno, ahora sí hay un nivel de presión, sobre todo, sobre todo hay un nivel de presión fenomenal sobre los medios de comunicación. No hubo presiones a la justicia ni a los periodistas, vos no lo podés creer, yo tampoco. Mirá, un ejemplo, ¿no? Chiquitito, duro informe de la ONU, bajo su presidencia, por presión a jueces en el gobierno de Cambiemos, ¿eh? Son jueces que habían denunciado la presión que sufrieron durante el Macri. Desde el propio diciembre del 2015, cuando me vinieron a preguntar cuánto iba a demorar en sacar un pack, etc., les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran a mi despacho a hacerme este tipo de preguntas. Y ahí no lo hicieron más personalmente, a través del poder político, pero sí lo hacían con títulos del diario. ¿Quién entraba a su despacho, doctora? Un miembro del Ministerio de Justicia. Otra magistrada en las últimas horas denunció presiones efectuadas por el gobierno anterior, por el gobierno que encabezó Mauricio Macri. Se trata de una jueza de San Martín. Esta magistrada, entre otras cuestiones, había en su momento frenado con un fallo el aumento de tarifas. Y la otra pata, el periodismo. A eso se refería Mauricio Macri. ¿Hubo presiones? A ver. Paulino, perdón por la intromisión. ¿Cómo va? Por favor, buen día. Me están echando de la radio. Finalmente tuve una reunión con el director, con Mariano Frutos, cuando yo le digo, no, no me dejes un trabajo. Y me dijo, no me pidas que yo vaya preso en Paragán, para salvar tu trabajo. Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron detenidos. Hoy el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos, Hernán Lombardi, oficializó que hay 354 telegramas de despidos. Algunos ya llegaron. Lo mandó al ministro Aguad a meterme una denuncia penal. Cuando le devolví el espectro, me mandó un WhatsApp diciéndome que ya le había dado instrucciones al procurador para que dejara sin efecto la denuncia.